Muy buenas noches a todos chicos, sean bienvenidos al episodio número 62 de Pokémon Geargol Random, pues nada, continuamos con la historia Justo donde lo dejamos en el capítulo de la tarde Y pues nada, seguimos rumbo a Ciudad Fuchsia A la siguiente medalla, vale, pues nada Dicho esto, vamos a ver de, por cierto, cuántas medallas de canto tenemos Vale, ven, por el momento 2 de 8 de canto Bueno, seguiremos, vale, creo que por aquí podíamos Vale, esto es una lucha, pero si no estoy mal, aquí nos daban la caña buena No lo recuerda muy bien, pero creo que sí Vale, dribbling Carga dragón, y veamos Perfecto, bien, macho Bueno, 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 veamos Electro, perfecto Porque es eléctrico Y yo tengo disparo de lobo Y para tu casa Vayamos Pues no, para tu casa no, que obvio Pero ahora sí va a morir Perfecto De momento bien, guay del paraguay Probopaz, probopaz, probopaz Seguimos luchando El, perdonen, ah El Pokémon mexicano Porque lo ven con su larisota Su gorra mexicana y su bigote Perfecto Macho que estoy a nivel 60 Y pues nada, seguimos Seguimos y seguimos, chicos Bueno, toma mi número No pasa nada Perfecto De momento Bien, 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 bien Y bueno Seguimos Seguimos, seguimos Por acá Vale, vale, vale Bastantes combates Encanto Creo que hay más Que en Yoto Como les digo El postgame está siendo Más difícil que Que básicamente Que el juego en general La primera parte, vale Sobrevive al golpe, vale Pero yo creo que otro de estos Lo vale, cambia Me saca un bicho feo Rayo carga para este bicho Y me lo cargo Eso espero al menos Veamos Vale, no Malicioso Vale, 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 vale Carga de dragón Perfecto Bien Vamos bien Seguimos luchando Vale Bien Y adiós Rapeage Perfecto Bien Del momento Y pues bueno Continuamos Hay otro combate Aquí Lo he visto Esperen Si Pues nada Vamos a hacerlo Todo Porque como les digo Necesito urgentemente El XP Fallamos Vale No nos hace nada Hyper rayo Veamos Vale Es más rápido Que nosotros No nos quita mucho Tampoco Esperemos Lo mantemos De un golpe Pues no Vale Otro Contralado Ahora si Para tu casa Perfecto Bien Noctowl Seguimos Luchando Bueno Perdón Es un bicho Leí mal Pero aún así No importa Seguimos Luchando Vale Queda vivo Vale Venenoso Vale Figuero Tramposo Cochino Miércoles Pero nada Muérete Protección Vale Cochino 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 Bueno Vale 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 Muérete Por favor Protección Que mamera Que mamera Este Pokémon Hyper rayito Y muérete Ahora si Gracias Nada Seguimos Chicos Rápidamente Fraudos Y veloces Por acá Combate doble Vale Lo sabía De este combate doble Si que me acordaba El juego original Bueno Veamos A ver Bueno Cada uno Tiene un Pokémon No es problema Macho rayo Carga El Togekiss Y yo De hojas A la comida Para perros Para gatos Perdón Se va El Wishkas Vigenjin Gracias Perfecto Fastidio Este Pokémon No mentiras Disparalo No le hace nada Vale bien Y golpe cuerpo Vale Macho Muere No pasa nada Andemos a Glaceon Avalancha Y Yo Diría yo Sé que no va a ser eficaz Porque eres volador Ven Pero La avalancha Vale La falla Que mal Que mal Que mal Y tu Golpe cuerpo Vale 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 Vamos Perfecto Se ve lo que quería Paralizarlo Bien 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 Glaceon Está haciendo Una perra Que está fallando Los Las avalanchas Que fastidio Vale Ahora si Bien 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 Guay del Paraguay Continuemos Chicos Bueno Vamos a seguir Por aquí Que aquí Si hay Luchita También Si También hay Luchita Vale Sigamos Vale Tres Pokémones Un ¿Cómo se llama Este bicho Un Mamon Swain Se me iba el nombre Perdonenme Perfecto Bien James Perfecto James Venido Quien Cambiamos Vamos A Hunter Y Rayo Yellow Somos Más Rápidos Perfecto Y Bien Gracias Hunter Gold Cambiamos Y Certile Vale 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 De momento Vamos Bien Vamos Bien O Bueno Eso no Mero Falles Gracias Certile Bien 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 Perfecto Ganamos Y Nos siguen Dando Básicamente Dinero Para Pokebolas Y Para Ultrabolas Básicamente Para Eso Vale Por aquí Podríamos Salir Pero Creo Que Aquí Era Donde Nos Daban Si No Estoy Mal Era La Caña De Pescar Veamos La Super Caño Vale Bien Y Pues Creo Que En Esta Zona No Hemos Capturado Pokemones No Chicos No Creo Que No Así Que Vamos A Usarla De Una Vamos A Ver Que Nos Sale Porque Como Todos Saben O Los Que No Lo Sepan La Caña Vieja Caña Buena Y Super Caña Cada Caña Saca Un Pokemon Distinto Vale De Super Caña Usamos Y Veamos Que Es Muy Buena Pero A veces Se Capaban Los Pokemones Como En Estos Dos Casos Vale Vamos A Intentarlo Vale Ahora Si Primer Pokemon De Ruta Que Nada Más Y Menos Que Popo Popo Un Kraydol O O O O O O O No Puedo Haber Un Pokémon Más Malo Que Kraydol Vamos A Bajar Un Poco De Vida Bien Perfecto No Lo Mata Gracias Otra Vez O No 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 Creo Que Fue Camelo Vale Vamos A De Una Vez Con La Ultra Vol Vamos Capturate No Me Saques La Piedra Por Favor Vale 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 Ya me hiciste gastar 1200 de pokedolares Fastio Por favor No me jodas Capturate Gracias Pues nada Seguimos Ya Obtenemos un objeto interesante Como es la super caña ¿Vale? Pokémon del asco Que ni te voy a tocar ni mirar Para nada Pues nada Continuamos Ya Tuvimos lo que nos tenían que dar acá Que hay una lucha Si Vale Vale Vamos allí Veamos que tiene Dos pokémones Darkrai Y Un legendario Vale Nueve hojas Esperamos Le quitemos Más o menos Harto Si Perfecto Bien James Flareon Vamos a cambiar Vamos a mandar a Glacium Y que le haga A Brancha Vale Somos Más rápido No la falla Los dos Ibis Dos evoluciones De Ibica De la cara Perfecto Bueno Ahora vamos a irnos Por Que no me acuerdo Si era por acá Que por acá hay otra lucha O era por arriba Ahorita vamos a mirar en el mapa Después de esta lucha Vale No problem Bursarín Golpe cuerpo Por ahí solo Por favor James Gracias James Uy Uy Vale 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 Que hacemos Pues Glacium Y que le haga Una onda vacío Pau Y para tu casa Perfecto Le activo ayer Seguimos luchando Vamos a abrir Primero con una onda vacío Y ahora que está A casi mitad de vida Avalancha Lo deberíamos matar Pues no No aguanta Onda vacío Y ahora si Muerto Charizard Seguimos luchando Vale Vale Es más rápido Uso Viento afilado Avalancha Perfecto Veamos Bien Pudrasio Glacium Nacido a nivel 57 Perfecto También Hierbalazo Buen movimiento Vamos a quitar Viento cortante Sin pensarlo Adiós Bien 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 Y ahora Como les dije Bueno Vamos a mirar En el mapa Vale Vale Un momento Chicos Esto era Ciudad de Asurona Y Ciudad Fucha Vale Si es por acá abajo Así que nos vamos Vale Vale Nos vamos Hay más luchitas Si Perdone Pero como les digo Necesito el XP Vale Bueno Bonita Citicope Muerto Perfecto Venazor Seguimos luchando Rayo Yelo Somos más rápidos Perfecto Muere 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 Bien Lazy Ken Seguimos luchando Citicope Bien Bien Haunter Gracias Nada Vale Me pides el número Te lo doy Vale 14 minutos De video Vamos A continuar Explorando Esto Tu quieres Luchar Si Vale Veamos Dos pokémones Un Bicho este Feo Rayo Yelo Somos más rápidos Perfecto Matamos de un golpe Bien Haunter Basis De nivel Si Nivel 60 Perfectamente Bien Glory to Boa Tipo Lucha Negocítico Así que Tijera X Bueno Pa Otra Tijera X Y Adiós Perfecto Y si no me falla La memoria Aquí abajo Vi otro Entrenador Si Bueno Veamos Tiranita Rayo Yelo Casi 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 Fallo Vale No pasa nada Y muerto Seguro Perfecto Bien Nada Vamos a seguir Chicos Vale Vamos a seguir Por aquí Vale Vale Un momento Yo me acuerdo De algo Esperen Mamá Nos habla Vale Si 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 Bueno Chao Mami Chao Ya Bueno Adiós 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 Veamos Vale Si hay que ir por acá Pensé que no Pero si hay que ir por acá Obligatoriamente Vale Veamos No hay ningún objeto interesante Vale Camino cerrado Combate contra Un entrenador Vale Seis pokémones Porygon Rayo Yelo Bien Bien Hunter Uy Vale Antipo Hielo También Siniestro Cítico Vale Tijera X Tama Y Vete Para Tu Casa Sarpido Seguimos Luchando Bien Vale Perfecto Agro Seguimos Luchando Vale Vale Que fastidio Perfecto Ahora si Bien Y adiós Gracias Suido Agudo Seguimos Luchando Rayo Yelo Para su casa Perfecto Dos Pals Otro Rayo Yelo Nos estamos quedando Sin PP De Rayo Yelo Pero no importa Bien Y A Hunter Va a subir de nivel Perfecto Cuanto Cuanto llama de video Vale 18 minutos Casi Vamos a continuar Por aquí Por aquí Por arriba Por acá Abajo Vale Combate Dobre Bien 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 Ahora Rayo Yelo Para ti Y Y Tini Yolas Para ti También Bien Somos Más Rápidos Perfecto Charizard Fuera Perfecto Doble equipo Se sube a la evasión Tijera X Y al ataque Y ya no le quita mucho Y bueno 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 Y el solamente se sigue subiendo la evasión Cítico Para ti Y tinieblas Para ti Cítico Perfecto Muere 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 Vale A ver Otro Cítico Y para su casa Bien Perfecto Bien Y bueno Tómalo No hay problema No porque no te lo voy a dar Pues nada Vale Seguimos por acá Vale Otro Combate Pero no lo vamos a hacer De momento Más A este sim Porque es obligatorio hacerlo Para continuar Vale Solo es un Pokémon Que es un Un asco de Pokémon O sea Asco no Porque O sea Para el competitivo Es un gran Pokémon Pero o sea Desde mi opinión Un enorme Punto de vista Es Un asco de Pokémon Vale Espero me haya dado a entender Nada Vamos a seguir Bueno Bien Perfecto Todo el mundo Me pide el número Vaya Pereza Bien En 20 minutos De video Vamos a Por acá Una vez Vamos a ir dejándolo Por acá chicos Y mañana Bueno Mañana no El lunes Continuamos Vale Chicos Ya saben que mañana Es Igual lo que Y el domingo También vale Pues dicho esto Hasta el lunes Chicos Gócenla Pásenla bien Feliz resto de día Y pues adiós Amén Amén Gracias.